Gracias, presidenta. ¿Cómo valora la Junta de Castilla y León la situación de la sanidad pública en la provincia de León? Para contestar, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues la sanidad pública es muy utilizada en León, como sabe usted. Tiene unos datos de frecuentación muy buenos, tiene datos de resultados muy buenos. Y tiene un nivel de recursos considerable para la población que atiende, tanto en la área de salud de León como en la área de salud de El Bierzo, a través del hospital de Ponferrada. De manera que nosotros habitualmente los datos de carácter sanitario les facilitamos por áreas de salud, no por provincia. Pero, si usted quiere, les podemos sumar y le puede aportar datos sobre la utilización, sobre los resultados, sobre los recursos de cada una de las áreas de salud o de la provincia de León, como usted prefiera. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Álvarez Domínguez. Gracias, presidenta. Señor consejero, usted no falla, la verdad. Es un clásico su respuesta. Y la verdad es que no tiene respuesta. No tienen respuesta a una situación que es caótica, que es desastrosa. Si no, pregúnteselo a los miles de leoneses y leonesas que han salido en la calle durante todo este 2018. Y a los que, si no les quiere dar respuesta aquí, en el Parlamento, donde les tiene que dar respuesta, pues al menos puede hacer una cosa por ellos, que es pedirles perdón. Pedirles perdón por los consultorios cerrados. Pedirles perdón por la falta de médicos, especialmente en los centros de atención primaria. Perdón por no tener capacidad para gestionar bajas, permisos, sustituciones, vacaciones, etc. Perdón por la falta de recursos, por los servicios de ambulancia, por el servicio de transporte. Y perdón, sobre todo, por la vergüenza que supone que cuando se van los alcaldes a ver a la gerente de salud, les dice a los alcaldes que el problema de los médicos lo tienen que solucionar ellos. Que vayan ellos a buscar a los médicos como si la solución no fuera con ustedes. Señor consejero, la verdad es que tenemos un problema bien grande si usted dice que la sanidad en León va razonablemente bien. Pero tenemos un problema aún mayor si piensa que las movilizaciones que ha habido en la provincia de León son fruto de algún contubernio de rojos peligrosos. La gestión de la sanidad se lo han dicho los alcaldes y las alcaldesas de León. De Matanza, de Matabeón, de Carvajal, Toral, Astorga, Valderrey, Villa de Mor, La Bañeza, todo el Órbigo, todo el Bierzo. En fin, podría seguir porque la verdad es que la lista es interminable, como bien sabe usted. Pero si la sanidad rural está mal, la sanidad en los grandes núcleos, en los municipios grandes, no es mejor. Diez años, señor consejero. Diez años llevan los habitantes del barrio de Pinilla esperando por una solución a la rehabilitación del centro de salud. Y sé que me va a decir que este año teníamos previsto o tienen previsto preparar un proyecto de rehabilitación. Pero supongo que estarán esperando a anunciarlo cerquita de las elecciones, como está esperando también la nueva alcaldesa de San Andrés a que usted le dé cita que ya hace más de dos meses que se la pidió. O la situación de la pediatría en el centro de salud de trabajo del Camino, por ejemplo, donde solo un titular de pediatría ha atendido en siete meses 22.507 consultas. Esto es una auténtica barbaridad, señor consejero. Y si no sabe que los pediatras y los profesionales se quieren ir por exceso de carga de trabajo, la verdad es que gestiona usted mucho peor de lo que aparenta. Y, por cierto, ¿para cuándo van a ampliar las urgencias pediátricas en León? ¿No se da cuenta que es una barbaridad que un solo centro en León atienda absolutamente todo? Mire, señor consejero, la verdad es que le queda una solución. Le queda una solución. Pedir perdón y dimitir. Pedir perdón y dimitir. Porque da la sensación, ¿sabe qué sensación le da? Que usted está en la fase esa de que, para lo que me queda en el convento, ya sabe cómo acaba. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues fíjese, yo le reconozco algunas de las cuestiones que usted ha planteado. Me habla de algunas infraestructuras y, efectivamente, tenemos pendiente mejorar algunas infraestructuras. Y esto es así. Y lo hemos dicho hace tiempo. Con motivo de la situación de crisis, hemos aplazado algunas inversiones que ahora estamos empezando a recuperar. En este año, 2018. Porque ahora podemos empezar con un programa de inversiones que, en los años anteriores, no hemos podido realizar. Ya sé que a ustedes les da igual. Ya sé que a ustedes la crisis les parecía una situación que no existía. Ya lo sé. Por eso están ahí. Por eso nunca han gestionado. Y por eso supongo que seguirán ocupando esa posición en este Parlamento. Y fíjese, habla usted, yo le digo, en los hospitales de León se atiende todos los años, se hacen 327.000 estancias hospitalarias. ¿Qué cree que piensan los ciudadanos atendidos en los hospitales de León? ¿Qué cree que piensan? O 30.000 intervenciones quirúrgicas. O casi dos millones, perdón, casi un millón de urgencias en atención primaria o en los hospitales. A eso usted no le da valor. Usted resalta exclusivamente algunos de los problemas y algunos problemas tenemos. Esto yo se lo reconozco. Pero, de lo luego, nunca aportan solución. ¿Sabe cuál ha sido la mejor solución que han aportado ustedes en toda la legislatura? En la última moción derivada de una interpelación sobre atención primaria. Crear un grupo de trabajo para analizar la estrategia de futuro de la atención primaria en Castilla y León en los próximos diez años. Esa sí que ha sido una buena propuesta. Todas las demás prácticamente inexistentes. Lo único que han planteado es queremos más. Hagan ustedes más rápido los centros de salud, pongan más profesionales, etc. Y yo les he reconocido algunos problemas en el déficit de profesionales. Y hemos hecho todo lo posible por sorbentarle y en la mayor parte de los casos creo que lo hemos conseguido. Muchas gracias.